Acaba de revelar en un video corto imágenes, pietaje de su proceso, en donde se le ve prácticamente languidecer, extremadamente flaco en una clínica en Estados Unidos, incluso una foto en la cual se ve que se le hizo la operación que se le hace a las personas que ya no pueden hacer sus necesidades fisiológicas de manera normal, sino que se les abre un asunto por aquí, se le coloca un aparato ahí que extrae los sólidos, en fin, imágenes muy contundentes que son la prueba de que él pasó por un proceso delicado. Yo recuerdo en una ocasión, y aquí voy a concatenar dos hechos similares, pero con personalidades distintas. Yo recuerdo cuando a Roberto Rodríguez Marchena, lamentablemente, me parece que se le explotó una goma de la yipeta en la que él iba, se accidentó, gracias a Dios no pasó nada, pero toman en cuenta eso, que no pasó nada. Lo llevan a una clínica y allí cuando la prensa va a tratar de obtener imágenes de esta figura pública, se encuentra con un maltrato asqueante, asqueroso. Todo porque a Roberto Rodríguez Marchena le pasó por la cabeza que no se correspondía con una figura pública de poder de su nivel, que se vea la imagen del mismo postrado en la camilla de una clínica. Cuando yo supe eso, ese fue el momento mismo en el cual le retiré mi respeto, no como profesional, voy más bajo aún, no como intelectual, no como hombre serio, le retiré mi respeto a ese individuo como ser humano. ¿Cómo así? O sea, que no, que espérate, no, que yo soy una figura de poder, no, eso es una señal de debilidad. Ven acá, maldito loco. Tú perdiste la razón, fue. O sea, Roberto Fulcar, en el organigrama de poder, si usted lo compara, tiene más poder o tuvo más poder en sus manos que Roberto Rodríguez Marchena. Y ese es el tipo de cosas que usted no puede perdonarle ni tolerarle a las figuras de poder, que no se puede ver una imagen tuya en camilla porque tú eres un elemento de poder. Coño, pero qué hijo de... Dios mío, qué asco. Roberto Fulcar, un tipo de poder, un elemento de poder, mostró imágenes de él, ya. Por eso dije, no le pasó nada a don Roberto. No le pasó absolutamente nada. Con toda seguridad, si la bendita foto salía, iba a salir un Roberto Rodríguez Marchena sonriente en una camilla porque, gracias a Dios, si acaso un rascuño. Pero ese es el tipo de cosas que demuestra de que está hecha una persona en su interior. Me da asco todo aquel ser humano que una vez en contacto con el poder, olvida, y esto es para don Roberto y todo aquel que se deja guiar por eso, olvida que un simple trombo en el riego sanguíneo del cráneo, basta con que un simple trombo, ¡pah!, obstaculice el riesgo sanguíneo del cráneo para que le dé lo que se llama derrame cerebral. Y aquella grandeza que tú entendías que tenías, se vaya a la porra, se vaya a la M. La fragilidad del ser humano está por encima de la somatización del poder. Por eso no es buen negocio apostar a la soberbia y creerte que tú estás por encima de los demás. Porque basta una simple partícula de un radical libre, qué sé yo, que se te meta en una arteria y obstruye la circulación para mandarte al carajo en vida y convertirte en un vegetal. Pero que va, esa lección de sabiduría les queda grande a todos esos pedazos de carne, les queda muy grande. No pueden verme en una camilla porque yo soy un ente de poder, dice el fascineroso Roberto Rodríguez Marchena. Y yo debo poner de ejemplo a Fulcar que mostró las imágenes de él en su punto más débil como ser humano. Evidenciando lo que digo, la fragilidad del ser humano. ¿Qué gran negocio es creerte que estás por encima de todos cuando el poder está de tu lado? Y de hecho, la grandeza de la ficción de la democracia es precisamente esa. La democracia es una ficción que funge como ente nivelador socialmente hablando. Pero si de algo sirve la bendita democracia es que a fascinerosos como Roberto Rodríguez Marchena los despierta de su sueño. A él y a algunos amigos también que se creyeron en la película. Para eso es para lo único que sirve la democracia. Y podemos ya, podemos profundizar sobre eso citando a Robert Dahl, citando a John King. Sí, es un debate interesante. Y ya uno, cuarenta y tantos años después, tiene un criterio acabado de ese tema. Roberto Fulcar muestra su lado más débil. Es un ser humano. ¿Cuál es el problema con eso, Roberto Rodríguez Marchena? Te puse eso de ejemplo, ¿eh? Ahí está el video. Yo entiendo que no era necesario que Fulcar mostrara tantas cosas. Pero cuando yo vi eso me dije, mírenlo ahí. Este es un individuo que está consciente de que el poder es temporal. Ese es un individuo que tiene que, pues no lo conozco, que tiene que ser consciente de que tú tener poder no te da aval para tú entenderte ontológicamente superior al otro. Ahí yo veo gente que el caudal intelectual que tiene lo usa para, según él o ellos, enrostrarle su conocimiento a los que ellos suponen que no tienen conocimiento. Cuando lo más sabio es sencillamente el conocimiento que usted adquiere disfrutarlo para usted y no creerse en base a eso superior al otro. Pero ¿qué va? Ese tipo de sabiduría a gente como Roberto Rodríguez Marchena le queda grande. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas te la agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.